Hoy en Todo Deportes No se pierda toda la actualidad de la Copa del Mundo desde Brasil con Romeo Ríos enviado especial de Prensa Libre La selección de Argentina va en busca de su tercer título en campeonatos mundiales La selección de Holanda llega a Brasil con la meta de cortar su mala racha y conseguir su primera copa Termina la huelga de los trabajadores del metro que provocaron un caos en territorio brasileño Los árbitros contarán con un reloj inteligente anti goles fantasma Guatemala organizará la Copa Mundo Maya de Tenis Juvenil Y hoy presentaron la segunda edición del Cross Country Urbano que se correrá el domingo Aquí inicia Todo Deportes